Ayer le di la parte teórica del examen, el viernes la termina de, me dicen las preguntas que faltan, si no me equivoco llegamos a la mitad, hoy le voy a dar la práctica de la parte que es, la parte práctica, porque el lunes voy a poner ejercicio del tema de fondo de amortización, porque se dio permiso para poner ejercicio la próxima semana, lunes, martes y miércoles. Así que le voy a poner el ejercicio el lunes, que es el último ejercicio matemática que va a hacer y el miércoles le voy a poner una tarea, el día miércoles todo el que debe ejercicio debe pagar el ejercicio que debe, bien, voy a darle los problemas acá para que ya los tenga. Gracias. 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 Que se acabe la hora para que usted más o menos vea cómo se hace. Bien. Eh. En. 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 Como le dije, el cuestionario que estamos viendo ayer tiene que terminarlo para mañana para unificar y para los que acaban de entrar el día miércoles es que se pagan los ejercicios que se deben. El lunes voy a hacer ejercicio de fondo de amortización. Eso le va a aparecer en el MEREP y la tarea también le va a aparecer en el MEREP. Vamos a ver la amortización. Recuerde que cuando le dije que le dan la amortización. Vamos a poner un ejemplo. Voy a cambiar aquí el capital. Vamos a decir que le dan 50 mil dólares. Y vamos a decir que la tasa de interés la voy a cambiar al 20. Y que no son 10 meses. Vamos a darle menos meses. Vamos a darle que él va a pagar eso en 5 meses. Cuando le dice calcular el abono o la amortización. Usted tiene que calcularla aquí porque esto no cambia. Tiene que agarrar y dividir este entre este. 10 mil es la amortización. Esa amortización la copia acá. Bien, yo nada más quiero 5 meses. Nada más lo quiero hasta aquí. Eso es lo que me importa. Bien. Bien. Entonces vamos a ver. Tengo 10 mil. Para sacar el interés. Tengo que multiplicar el saldo insoluto por el interés dividido entre 12 por 1. Porque estamos hablando del interés capitalizable mensualmente. Eso me da el interés. Lo voy a hacer para que lo vea. Sería este. Por. Este. Dividido entre 12. Dividido entre 12 multiplicado. Ahí está. El abono no es nada más que la suma de la amortización con el interés. Bien. El saldo insoluto hay que cambiarlo. Bien. Por eso esto está malo. El saldo insoluto aquí es este valor. 50 mil. Entonces ahora sí calculamos el interés. Este. Por. Este. 12 por 1. Ahí está. Y el abono es la suma. De. Amortización interés y el saldo insoluto que está aquí. Es la resta del saldo que tengo en el mes anterior. Menos el abono que acabo de dar. Y así me voy en ese orden. La amortización no cambia en la misma. El interés tengo que calcularlo cada vez. Porque tengo que calcularlo de qué manera. El saldo insoluto que me quedó ahora de este mes. Multiplicado por el interés. Dividido. Entre 12. Por 1. Y el abono es la suma. Bien. Del saldo insoluto con la amortización. Y luego hago la resta de nuevo. Del saldo que me quedó ahora en este mes. Menos el saldo insoluto. El procedimiento se repite. Cuando llego al quinto mes. Debo tener esto. Un balance negativo. Bien. Eso significa que yo ya cancelé. Y pagué un poquito más de lo que me prestaron. Porque el banco siempre ganó mi interés. Por delante. Bien. Eso es con interés. Debo tomar en cuenta esto con los intereses. Vamos a ver ahora. Cuando hablamos de. Pocarla acá. La amortización con el interés compuesto. Aquí cambia un poco. Bien. Vamos a poner capital. Casa de interés. Número de pagos. Y pago. Voy a hacer el pago. Depende de qué. En su problema. El pago es mensual. Bien. Voy a hacer uno similar. Vamos a decir que el carro que yo quiero comprar. No vale 20 mil. Sino 30 mil. Y que mi tasa de interés. Es del 15 por ciento. El número de pagos que voy a hacer. Vamos a decir que son 25 pagos. Bien. Y esos pagos son mensuales. Pago mensual. No sé cuánto voy a pagar todavía. Eso se calcula. ¿Cómo calculo el pago mensual? El pago mensual. Voy aquí. F de X. Y le doy donde dice pago. La tasa de interés la coloco. Como es mensual no hago nada. Si el número de pagos va aquí. Bien. Luego pongo el valor absoluto. O el valor original. Que es este. Y aquí pongo cero. Este siempre va negativo. Para que la respuesta me dé positiva. Entonces los pagos mensuales son de 4.640. Da con 98. Y ahora voy a hacer mi tabla. ¿Qué lleva la tabla? Lleva trimestre. Bueno, en este caso mes. Estamos hablando mensual. Lleva la amortización. Lleva los intereses. Y el saldo insoluto. Y el saldo insoluto. Entonces vamos a calcular. Los meses tengo que poner todos los pagos que voy a hacer. Son 25. Uno. Dos. Agarra aquí para no perder tiempo. Y jala aquí. Y ahí lo enumera. 25, 25, 25, 25. Ahí lo enumero del 1 al 25. Como le dije. Y ahora voy con la amortización. Aquí voy a agregar una columna más. Porque va el mesero. Esto es cero. En la amortización. Vamos a ver. El saldo insoluto. Es lo que voy a pagar aquí. Vamos a ver ahora. ¿Qué cambia en este interés? Lo que cambia es el abono. El pago mensual. Como es un pago fijo. Él va a ir. Desde aquí. Me olvidé que era una fórmula. Así que no lo puedo copiar. Ahora sí. El abono lo voy a escribir. 4,640. Con 98. Y lo voy a alar. Hasta el mes 25. Porque siempre va a ser el mismo abono. El interés tengo que calcular. Listo de calcular la amortización. Bien. La amortización se calcula. Haciendo una resta del interés. Menos el abono. ¿Cómo calculo el interés? El interés es lo siguiente. Interés es esto. Por esto. Bien. Bien. Dividido. Entre 12. Por. Este es mi interés. Y entonces voy a calcular la amortización es. Esto. Menos. Ahí está. Y ahora para calcular el saldo insoluto. Tengo que restar. Este. Menos. Este. Y ahí está. Hago lo mismo aquí de nuevo. Pero ahora el interés es con este que está aquí. Porque siempre con el capital que me queda. Y el procedimiento se repite. Esto es. Este menos. Este. Y este es. Este. Menos. Siempre el saldo insoluto menos amortización. De aquí para acá usted puede jalar la flechita. Solamente que va a tener que cambiar aquí. El interés siempre va a ser C3 en mi caso. Y lo demás va a estar igual. Aquí también lo puede jalar. Y le va a dar la respuesta. Directa. Y aquí también puede jalar la esquinita. Y también le va a dar la respuesta directa. Y así se va. El interés. Es lo único que. Le puede afectar ahí. Siempre debe cambiar la flecha. Recuerde. Aquí jalo. Aquí. Aquí yo puedo jalar. Por decirlo así. Pero siempre voy a tener que cambiar el interés. El interés. 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 Yo estoy cambiando solamente el número de la celda. Si se da cuenta. El rojo marca C9. Yo no quiero C9. Yo quiero C3. Porque C3 me da la tasa de interés. Por eso es que lo cambio. Bien. Al yo cambiar todo esto. Ahora mire lo que pasa. Si yo halo este. Y halo este. Me da el siguiente interés. O sea que si yo halo todos estos. Y halo todos estos. Ahí están. Yo como cambiaron. Ahí está. Bien. Y así me voy hasta el mes 25. Esto es lo que hace en la parte de amortización de interés compuesto. Que es el segundo problema que le puse. Bien. Voy a quedar hasta aquí. Voy a dejar de compartir. Y vamos a ver. Vamos a ver.